¡Suscríbete al canal! Este anime va a venir tras de varios proyectos, o sea que va a ser una franquicia, van a publicarse novelas ligeras, mangas, videojuegos, mucha mercancía, bastantes cosas, o sea que este quiere ser un proyecto grande. Y pues se rumorea que va a ser Yuri, va a pertenecer al género Yuri, de hecho porque se ven dos chicas y pues hay personas relacionadas con el género Yuri que están metidas en este proyecto, como la autora de Yuru Yuri. Así que bueno, quien sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, estas son puras teorías, el tiempo nos dirá y esto va a ser sorprendente. Segunda noticia, esto es para México, pues ya se puede conseguir el cómic Sustone que está relacionado al género Yuri y al bondage. Así que pues si te gustan estos géneros, pues podrías, bueno, te lo recomiendo, aunque es adulto en los dos sentidos. Sí, habrá escenas muy art, pero también lo que, pues lo que quieren dar a entender, mensajes, ese tipo de cosas. O sea, no nomás es art porque sí, no, tiene un porqué, un significado, bastantes cosas. Sí, es un cómic muy adulto en el sentido extenso de la palabra y pues sí son de dos chicas, ¿verdad? Es Yuri y pues también tiene más cositas por ahí. Así que bueno, va a ser semestral, me parece que leí bien. Ajá, y va, cuesta 219 pesos, pasta dura y bueno, el tiempo nos dirá cómo se recibe esto, ¿verdad? Pero como lo que vi, mucha gente está muy feliz de que lo hayan traído. Y esta sería la segunda publicación del género Yuri. La primera fue el Hufrace y ahora es Sustone, un cómic. Aunque podría ser la tercera en la historia de México, del cómic en México. Bueno, el manga, eh, eh, bueno, ya me entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque en la era Beats se publicó Miyuki in Wonderland, que es un manga que tiene bastantes cosas Yuri. De hecho, la protagonista es muy acosada por varios personajes femeninos que quieren con ella y pasan con escenas muy, ay, aunque es de las Clam y Clam ha dicho que no, no es Yuri. Aunque Clam también ha hecho algunos mangas que parecen yaogui y dicen que no, no es yaogui. Y siento que, pues, no quieren que sus mangas, por ser de cierto género, pues, sean, pues, menospreciados o criticados de cierta manera, sino que ellas dicen, no, no es, pues, para que la gente los lea y se interesen. Ya saben cómo son unas personas de quisquillosas por ciertos géneros. Y ahora vamos con la última noticia, que es la más triste. Porque se acaba de informar, mientras hago este video, 20 de febrero, que una autora de Mangua, Mangayuri, acaba de perder la batalla contra el cáncer. Y hablo de Zamba. Acaba, pues, de perder la batalla, se murió, falleció, se fue a recoger margaritas, una pena. Y, pues, bastante gente, pues, sí, lamenta su pérdida, incluyéndome. Sus obras son buenas, muy interesantes. Y es una pena que esto haya pasado, porque incluso una de sus obras está inconclusa. Y eso, sí, sí, duele bastante. Esperemos que Zamba tenga el descanso que merece. Y gracias, porque nos entregó buenas historias. La pérdida de un autor es muy grave, bueno, de toda persona. Es muy fuerte, es muy triste. Y no todos los autores llegan a tener una gran fama, un gran reconocimiento. Pero sí llegan a tener un público, un cariño y respeto de él. Y Zamba lo logró, es una gran autora. Esperemos que le tenga un gran reconocimiento por ello. Y, pues, todo esto, el mundo del flikismo está en luto. En especial el fandom de Yuri. Es una pena. Descanse en paz, Zamba. Gracias por mucho. Gracias. Gracias. Gracias.